Y dame un poquito de tu alma Que desespero El fuego arde nena Pura hiena de vida, duro roble De tal dulce olor a sirena Tanto falta, tanto se hace rogar En finas manos ya tienen dueño Esas caricias son puro sueño Lanza el tiro de gracia sin al suelo Blanca y de andar elegante O imagina cualquier precio Paga por amor perdido Corazón herido para siempre SEMEMBRE Despierto pero bien dormido Un vidado de piedra en este duelo Al rin de flores mi princesa Al compra roja para tantas promesas Blanca y de andar elegante O imagina cualquier precio Paga por amor perdido Corazón herido para siempre SEMBRE SEMBRE Vida un poquito de tu alma Que desespero El fuego arde nena Pura hiena de vida, duro roble De tal dulce olor a sirena Blanca y de andar elegante Blanca y de andar elegante O imagina cualquier precio Paga por amor perdido Corazón herido para siempre SEMBRE SEMBRE Y paga por amor perdido Corazón herido para siempre SEMBRE Y paga por amor perdido SEMBRE SEMBRE Corazón herido para siempre